Como estan amigos de youtube mi nombre es super coleccionista de max steel y mas y bueno el de ahí amigos les vengo a traer la segunda parte del video anterior que subimos de la caceria en el tenis y yo se que se quedaron bastante picados pero bueno ahora si despues de algun tiempecito pues ya les traigo la segunda parte no que fue la chachareada Pero antes de comenzar suscribanse, denle like, compartan y aquí en la campanita saben que a veces me apoyan mucho para seguirles trayendo muchos mas videos e igual les quiero mandar un saludo muy especial a mi amigo el baul del coleccionismo de la nostalgia del juguete algo asi creo que se llama pero bueno amigo te mando un fuerte saludo Pero bueno ahora si vamos a comenzar y bueno me voy a ir super rapido amigos porque como son muchas cosas pues no quiero que se le vaya a alargar tanto el video y bueno aqui tenemos al power range rosa Despues tenemos aqui a este ben 10 de ben 10 omniverse que esta super bonito despues tenemos a esta mimi veanla amigos la novia de mickey mouse la dejamos por ahi despues tenemos a este dinosaurio que se ve super bonito despues tenemos aqui a la novia de aquaman veanla se ve super padre despues tenemos aqui a este mickey mouse amigos de blanco y negro que la verdad se me hizo super padre despues tenemos a este winnie pooh que esta por aca que igual esta super padre Despues tenemos aqui a un minion amigos que me da mucha rosa porque esta vestido asi como de señora y por ultimo amigos tenemos a este como de huevo kinder que se ve super padre y esta en un arbol como lo ven Y esa fue la primera bolsita amigos esta super padre no vamos a poner las cositas por aca bueno vamonos con la siguiente bolsa la siguiente bolsa amigos esta por aca y lo primero que tenemos amigos es aqui un cochinito de color rojo O un este puerco que es como una alcancilla que esta super padre despues tenemos aqui a este el burro de shwek que esta super padre veanla amigos esta super bonito igual despues tenemos a este huevo karton amigos disfrazado de spiderman o parodiando a spiderman La verdad me da mucha risa despues tenemos aqui a el gato con botas veanlo super padre no despues tenemos aqui a la compañera del gato con botas o su novia Y con su espada asi se ve super padre no despues tenemos aqui a este muñeco que no se de que es pero la verdad me gusto bastante no Vamonos con el siguiente despues tenemos aqui a el profesor jirafales ahi tienes las sus rosas despues tenemos aqui a este pingüino Que tal esta 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 muy bonito y por ultimo tenemos a este transformers que esta super padre de la saga de burger king Bueno vamonos con la siguiente dejanlos acomodo por aca amigos para este abrir paso a la a la artilleria pesada no despues amigos tenemos a este mono araña de ben 10 Veanla amigos de ben 10 omniverse que se ve super padre veanla amigos me gustan los detalles y pues le hace falta su cola pero bueno esa se le puede conseguir no Y ahora si amigos vamonos con la artilleria pesada veanla amigos vamos a abrirla Ah igual amigos les queria contar de que se me corto el video porque no habia dado cuenta de que se me habia acabado la pila amigos y por eso se se corto tan feo y una disculpa no es que no me di cuenta que la pila pues ya se le iba bueno ya se la habia terminado no Y pues bueno pero bueno les les pido una disculpa no pero bueno ahora si vamos a comenzar Lo primero que tenemos aqui es este avion de la mujer maravilla es el avion invisible super bonito Despues tenemos a este peluche de wasla gear Despues tenemos a estos tres Bueno estos dos amigos de la era del hielo que no encuentro al otro pero vean es el pirata y es este mani Los dejamos por aqui Despues amigos tenemos a este muñeco de visión que se ve super padre Tiene aqui su mecanismo que levanta asi como las manos Despues tenemos a este otro carrito de otro batimovil de la esta batichica Despues tenemos a este perrito que se ve super bonito Despues tenemos a estos muñequitos que se les puede poner aqui Asi Se le pone Como ven Despues tenemos a esta marceline Que es de la saga de hora de aventura Bastante padre Despues tenemos a estos muñequitos que estan por aca Aqui esta la mujer maravilla que se le puede poner a aqui en el avioncito Veanlo amigos y ya puede volar si Que tal esta super padre Despues tenemos aqui a esta muñequita amigos Que esta le gusto pues mucho a mi mamá Que tal eh Despues tenemos a este bootleg de transformers Que esta igual muy padre Despues tenemos a este hulk Veanlo que la hace asi Igual muy padre Despues tenemos a muchos de estos muñequitos amigos veanlo Son como no se como unos 20 o 30 A ver si lo vean amigos Son varios Despues tenemos aqui a esta como cabra Veanlo Se ve super padre Este semáforo Este carrito Veanlo Este otro muñequito que esta por aqui Veanlo que tal Vamonos con lo siguiente Vean amigos mas muñequitos de estos Ah miren aqui esta el otro que les decia Este Sid igual de la era del hielo Vamos a dejarlo por aca Despues tenemos aqui otro cochinito amigos Que es igual otra alcancilla Y metes tu dinero para que vayas ahorrando Despues amigos tenemos a este otro perrito Tenemos este como los que usan los doctores Que no me acuerdo como se llama Vean amigos Bootleg Ah miren aqui esta la batichica Y este igual se le se coloca aqui Veanlo amigos Y se ve muy muy padre Veanlos con lo siguiente Vean amigos esta esta pelotita Vean que esta hace con un poquito de sonido No se si lo puedan alcanzar a percibir O a escuchar Vean despues tenemos a estos mas muñequitos Despues tenemos a esta como barbie amigos Veanla Se ve super bonita no Despues Tenemos aqui pues mas de sus muñequitos Este como señalamiento Y despues tenemos aqui Otras cositas Vean amigos Tenemos a este eco eco supremo Creo que es de mcdonalds Esta super padre Esta que no se quien es amigos Vean esta flautita Como saxofon se llama Para sacar burbujas Despues amigos tenemos estos de playmobil Veanlos Este se parece a martin mcfly Despues tenemos a mas de estos muñequitos amigos Ahora se que me En esta bolsita misteriosa Me incluyeron bastante estos muñequitos Vean aqui esta otro Y otro carrito aqui Que esta super bonito Ahí con los dientes Esta bolsa amigos Me costo cincuenta pesos Y pues las demas bolsitas Todo de a cinco Que tal les parece no Vean amigos Despues acá tenemos pues mas Más cositas no Vean ahí de una granja Esto que no se Es como un arbol Despues tenemos aqui a Olaf de Frozen Lo siguiente que tenemos es Esta pieza de lego Otro muñequito de estos amigos Despues tenemos esta pelotita Osea igual pues Ahí padre no Despues tenemos esta muñequita amigos Otro Un payasito de playmobil Despues tenemos A este Snoopy amigos Jugando a basquetbol Y pues la verdad Nos gusta amigos Porque el basquetbol Es mi deporte favorito Despues tenemos aquí A este canguro Vean ahí A la mamá Y a su hijito Despues tenemos aquí Más cosas de la granja Veanlo Voy a dejarlo por allá Otra cosa de granja Este igual que esto así Como el dueño de la granja Se podría decir Vean Un pony ahí Un unicornio Esta cosa que es de un cargador Estas piececitas Igual esta como de lego De megablogs Esta cosa Despues tenemos A mas piececitas Asi amigos Que esas pues no tienen Como mucha relevancia Pero bueno Vean aquí Tenemos a este hipopótamo Con un pajarito De color rojo Después tenemos esta promoción De gala amigos Que igual me la incluyeron Aquí Y pues por último Tenemos a estas piececitas Amigos Veanlos Miren este modo de esponja Amigos De su película Más reciente Creo que es de Burger King Y pues estas cosas Que ya son como No muy relevantes Pero bueno Vean amigos Ya Ya vaciamos la bolsa Veanlos Ya está super vacía la bolsa Pero bueno amigos Espero que les haya gustado El video Que se suscriban Le den like Compártanle aquí En la campanita Y igual amigos Mi próximo video Les va a super encantar Porque es el especial 300 suscriptores Entonces espero que Les encante pues El video Pero bueno amigos Sin más que decir Nos vemos Hasta la siguiente Bye Se cuidan